Saques el traje de tragedia de una buena vez Somos el jarabe mermando con la estupidez Como jaque del rey en tu ajedrez Me clica en el silencio, va aportando sensatez Es un ultraje a la comedia, poca lucidez Un homenaje a la miseria de la inmadurez Como placebo que provoca tu fe Enrolamos tu ego y lo fumamos después Saquen sus ojos como edipos si no quieren ver Lo sustentable de mi equipo sin desmerecer No compito en una carrera de MC Solo vomito verborrea cuando debe ser Sin parecer ni perecer vuelve a sorprender La rima como fruta que luego se va a prender Abominable viaje si no puede entender Lo que sucede en mi cuando el mic se vuelve a encender El fin es dar más para desarmar la alarma del karma Usando palabras como armas, tocando almas Palabras de salva que salvan si van dirigidas a fantasmas Resucitando entre los textos encontró el espectro Sin nada que decir al respecto En su sarcófago nada más que el aliento De frases extirpadas de páginas de cuadernos No hay diagramación para nuestras letras Mi método de impresión es impresión Hacer acción de este lado del planeta La vida es como un cometa A veces más atleta, a veces más fumeta Meta flores en macetas y espérese El resultado será lo que se merece Construyo mensajes a lotos, los logrex ¿Quién puede captarlos como tag del Carlos Breck? El tren trae tristeza al que viaja sin retorno Es el destino sorpresa o la presa del morbo El abismo entre el silencio y los escombros El frío que siente en invierno El caminante nocturno Las puertas del averno son las tapas de mi cuaderno El texto la cura del enfermo Experto en el arte de despertarte aunque estés muerto Incluso si no nos ponemos de acuerdo El cuerpo de Edgar Allan no visitará escritos Nos caerán asteroides si no llegará Jesucristo Por eso insisto y alisto en mi libreta Letras a secas con abundante ficha técnica No está alérgica a la estrategia pirotecnia mitológica Sobre bases melódicas Sé de dónde ubicar la palabra precisa La aspiración llega y aquí aterriza Si tuvieras y le pusiéramos de verdad al micrófono Verías como que quedarían de pésimas Y nadie las quisiera leer Porque no tengo dedos para piano